El magistrado de lo constitucional, Aldo Cader, dijo este miércoles que se están conociendo en corte plena casos de funcionarios públicos por supuestos enriquecimientos ilícitos. En 2018, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia recibió 7.874 declaraciones de patrimonio y solo analizó 988. Lo que se ha comentado y lo que están ya en las agendas públicas es que está en conocimiento de corte plena casos del exfuncionario René Figueroa, también el del diputado Guillermo Gallegos, el exdiputado Cifrido Reyes son de los casos que ya están agendados en corte plena. Luego de estos no tengo conocimiento exacto de los nombres, pero van a haber otros casos que se van a subir pronto. También sí, él está agendado, sí. Son de los casos que tengo plena certeza que ya están en las agendas de corte plena. La directriz que hemos tomado es que los casos que van a estar por prescribir o que prescribirían sean los que se vean con mayor celeridad y se suban a corte plena precisamente para que no prescriban. ¿Cuántos casos serían esos? Se hablaba de que estaban ya casos pendientes de análisis, alrededor de 70 casos, pero no tengo el dato exacto. Habría que ver de esos casos en cuáles habría alguna supuesta irregularidad para subirlos a corte plena antes de que prescriban. Ahora, ¿cuál eso tiene que ver con corrupción? Por otra parte, Cader también mencionó que la solicitud de extradición en contra del expresidente Mauricio Funes ya se envió a Cancillería. Lo que corresponde a la corte ya está realizado. Nosotros se emitió la resolución correspondiente y se envió la documentación al ministerio. Ya hoy el trámite que sigue ya no está en competencia. No, el tiempo, como le decía, al no estar ya en competencia de la Corte Suprema, no le podría dar un tiempo específico. Nosotros cumplimos en emitir la resolución y certificar toda la documentación a Cancillería por medio del Ministerio de Justicia y será Cancillería el que traslade la información hacia el gobierno de Nicaragua y los tiempos ya dependen de ese factor. Estas declaraciones las dio el magistrado luego de que la Corte Suprema de Justicia rindiera su informe de trabajo correspondiente al año 2018. Este es un informe de laprensagráfica.com